La radio tradicional llega de nuevo a Chicago Escucha la mejor variedad musical Con locutores y locutoras de Chicago Descargando nuestra aplicación en tu iPhone o Android Búscanos como Dímela FM Y muy pronto nos podrás escuchar en los negocios de Chicago Dimensión Latina FM Tu radio por internet This is DLFM Online Radio Station Chicago Dimensión Latina FM Radio TV Baja nuestra aplicación a través de tu iPhone o Android Búscanos como Dímela FM Búscanos en TuneIn Radio como Dimensión Latina FM Y visita nuestra página web Dímela FM punto com Y ahora Dimensión Latina FM Tu radio por internet presenta Alas de amor Alas de amor Un programa con enfoque en los niños y jóvenes para la salud y bienestar de ellos y sus familias Conducido por Elsa Prado Bienvenidos Bienvenidos Hola, mi nombre es Elsa Prado y les doy la bienvenida a este programa de Alas de Amor. El día de hoy estamos haciendo un segmento muy especial y también con mucho cariño porque tenemos un evento magno que se va a presentar el día de mañana, 28 de agosto, y va a ser México en el corazón en el Pritzker Pavilion en Millennium Park. Entonces, bueno, pensé yo, ¿verdad? Para que ustedes conozcan un poco más qué hay detrás de este evento que va a tener invitados como el Ballet Folklórico Guadalajara, el Mariachi Femenil Estrella de México y la banda Colores. Para esto pensé, hay que traer a la ejecutiva productora de este programa que es traído a ustedes por NIMA, que es el North American Institute for Mexican Advancement. Y le quiero dar la bienvenida a Judy de la Mora, nuestra productora ejecutiva que está pues seguramente trabajando ahorita fervientemente para que todo salga bien mañana. Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Cuéntanos, algo que vi dentro de lo que fue el comunicado de prensa es que está dedicado a las personas trabajadoras agrícolas. Cuéntanos un poco más de qué hay detrás de todo este evento que a mí se me hace muy importante que nuestra comunidad pueda estar enterada de lo que están haciendo. Sí, pues es muy importante poder agradecer a estas personas que si lo pensamos todos estos braceros, estos trabajadores agrícolas, pues hay que reconocerles ese esfuerzo y sacrificio porque han sido los precursores de la gran comunidad mexico-americana que tenemos aquí en Estados Unidos. Definitivamente. Y también debemos de darles las gracias por todo ese trabajo que hicieron cuando estábamos en plena pandemia y ellos trabajando en los campos. Ellos de todas maneras estaban poniendo comida en nuestras mesas a pesar del COVID, a pesar de todas las cosas que estaban sucediendo. Sí, es muy interesante porque el señor Sergio Osvárez, que es el presidente de ANAIMA, yo soy la directora ejecutiva de ANAIMA, él comenzó con esta iniciativa de México en el corazón y lo que buscamos es poder dignificar nuestra comunidad mexicana. Y qué mejor que este año pensar en los braceros y hacerles este tributo. La gira este año se ha llevado a cabo en dos partes. La última vez en el 2019 lo hicimos, fue como mes y medio que estuvimos de gira. Entonces este año se pensó en dividirla y tenerla en dos partes. Dentro de la primera ruta estuvimos en la costa oeste y pues pudimos visitar empezando por Las Vegas, después seguimos en California, estuvimos en Fresno, en Downey, en Watsonville, en Madera. Y fue cuando tuvimos esa oportunidad de visitar los campos agrícolas. Imagínate la emoción de que vamos con el camión todo rotulado, con lo de México en el corazón y de repente está la gente ahí trabajando en el campo y se bajan del camión, el ballet, el mariachi y empiezan a tocarles. También se les hizo una comida y es algo muy agradable porque como sabemos muchas personas no tienen esa oportunidad de viajar a México. Y a lo mejor, como yo, yo mientras estuve en México, pues la verdad ni me interesaba el mariachi ni el ballet folclórico ni nada de eso. Y hasta ahora que está uno lejos es cuando lo aprecias. Lo valoras mucho más, ¿verdad? Cuando dices tú, estas son mis raíces, esta es mi gente, mi cultura. Y ver, no solamente darle ese valor, sino a todo lo que es nuestra raíz. Desde que somos pequeñitos hasta que vamos creciendo, pero esa madurez también nos trae esta conciencia y también de valorar a esas personas que trabajan tan arduamente. A mí me toca en mi trabajo ver a estas personas dentro de lo que es el sector médico. Y en ese sector, ¿verdad? Me toca ver cuán difícil es esa tarea, esa labor, cuánto sacrificio hacen ellos con sus familias al tener que vivir allí en esos mismos campos, o sea, crear a sus familias en esos campos y que, pues como dije inicialmente, que nos traigan la comida a la mesa, porque muchas personas necesitan entender y necesitan saber la valiosa labor que ellos están contribuyendo a diario a todas nuestras familias, no solamente las familias de los Estados Unidos, pero también a las familias mexicanas, porque sabemos nosotros cuánto dinero ellos devuelven a México para ayudar a la gente que dejaron atrás. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que se va a realizar? Cuéntanos lo que tú creas que debemos de saber, por favor. Bueno, pues este evento de México en el corazón, pues es una gran colaboración que se hace con muchísimas personas, muchas organizaciones, pero sobre todo pues con el apoyo en esta ocasión del gobierno de Ciudad de Guadalajara, de CONFEDEJAL, el Consejo Nacional de Federaciones Jalicienses en Estados Unidos, de FEDEJAL, la Federación Jaliciense, apoyo del gobierno de Jalisco, de Canelo Energy, de la Fundación UDG, del Museo de Arte, el National Museum of Mexican Art, a la Ciudad de Aguascalientes y el Ayuntamiento del Salto Jalisco. Entonces, en este evento vas a poder ver plasmado estampas de los estados de Aguascalientes, de Zacatecas, de Jalisco, va a ser toda una fusión que realmente sé que les va a encantar. Si ha habido personas que ya nos han acompañado otras veces a este evento de México en el corazón, cada vez es diferente, desde los vestidos que portan, es algo muy impresionante. ¿Y qué más nos puedes contar de lo que Naima está tratando de hacer al tratar de ayudar a la comunidad mexicana? Pues Naima, su base es de empresarios. Entonces, lo que Naima busca es, dentro de esa fuente económica, poder empujar leyes que favorezcan a nuestra comunidad. Entonces, es esa nuestra tarea primordial. Y de ahí se derrama toda esta parte cultural, porque de todos modos, al momento de que hacemos estas cuestiones culturales, atraemos a nuestra comunidad y dignificamos y mostramos lo que realmente somos, ¿verdad? Que nuestra comunidad está tan rica de cultura, de tradiciones, de valores, de tantas cosas, ¿verdad? Totalmente. Y son cosas que muchas personas no saben, la verdad, al menos que uno haga este tipo de comunicado. Las personas en la comunidad en veces simplemente ven un evento, pero no saben absolutamente de qué es lo que está motivando estos pasos, estos eventos, estas programaciones. En realidad, no lo saben, pero es algo que es importante que ellos sepan, que estén enteradas, que la comunidad también está enterada. Y no solamente eso, que si hay pequeños empresarios dentro de la comunidad que no sabían, pues que también puedan unir fuerzas para que puedan participar y puedan también ayudar en la manera que ellos puedan. Sí, y estos eventos que hacemos con México en el corazón son completamente gratis en todos los escenarios que nos presentamos. No hay ningún costo para la comunidad. Entonces, se trabaja con una colaboración, con gobiernos, con organizaciones, con voluntarios, con todo eso para poder traerles esto a la comunidad. Y eso, pues, nos ayuda, porque al momento de que nosotros organizamos un evento de esta magnitud y lo llevamos a diferentes lugares, los gobiernos locales y estatales que están viendo esto en Estados Unidos y en Norteamérica, pues, ven el tipo de organización que tiene nuestra comunidad y pueden ver otra parte de nuestra comunidad. Eso es lo que yo quería que la comunidad supiera. Quería que viera, ¿no?, cuánto trabajo va dentro de todo esto, pero a la vez que puedan saber que esto se hace con mucha unidad y con mucho esfuerzo, ¿verdad?, porque son diferentes organizaciones que están colaborando para que esto se pueda llevar a cabo. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que sabes en cuanto a, cómo diríamos, un poquito de la historia que sabes de nuestra cultura, de la comunidad, de esos primeros pasos, de esos primeros inicios, que yo sé que hasta la fecha todavía sigue sucediendo, sigue una lucha constante por mejorar lo que ha sido la condición de estas personas que siguen todavía esforzándose a través de sindicatos, a través de activistas que siguen estando participando fuertemente en la comunidad para que también sus condiciones de trabajo puedan mejorar. Sí, una parte importante de Naima era lo que comentaba de que por medio de este grupo de empresarios es empujar leyes que sean favorables para la comunidad. En otras ocasiones, pues hemos podido participar, haciendo que se pasen propuestas y se pasen leyes, pero sí es algo muy importante de que la comunidad se una, porque al momento de que está uno unido, estás viendo las necesidades que hay y puedes trabajar en favor de ellas. Hemos estado, el señor Sergio es un gran promotor de la reforma migratoria, entonces todo ha estado con representantes estatales, ha estado en Washington, D.C., hemos estado en marchas, hemos estado en diferentes cosas apoyando lo de DACA, todo eso, lo del Trust Act, todas esas leyes que ayudan a nuestra comunidad y pues básicamente es ese fin, cómo seguimos dignificando a nuestra comunidad para que cada día vivan en mejores condiciones y con más libertades. Este, básicamente, pues ese es uno de nuestros propósitos en Naima y pues también en la Federación Jaliciense. Definitivamente, pero con este conocimiento que ahora estás trayendo a la comunidad, con todas estas cosas que estás platicando, creo yo que eso también nos abre más la mente para que también las personas que vamos a votar, que vamos a ir a las urnas, que este, por supuesto, va a ser un año de elecciones, que también las personas que estén viendo, que estén escuchando, tomen esas cosas en cuenta al momento de ir a las urnas. Sí, es muy importante que la gente se informe. Venimos de una cultura que nuestro voto, pues a veces no cuenta más bien o es comprado o X, ¿no? Entonces, estamos en un país donde es diferente, donde la voz del pueblo se escucha. Entonces, tú tienes que, si eres residente, hazte ciudadano, o sea, que estás esperando para hacerte ciudadano. De hecho, aquí en el CID, en el Centro de Integración y Desarrollo, donde están nuestras oficinas, les podemos ayudar con eso. Entonces, háganse ciudadanos, regístrense para votar e infórmense de los diferentes oficiales que están corriendo para las elecciones y, pues, decidan en la persona que apoya su agenda. Decidan en la persona que vean que va a hacer algo por ayudar a nuestra comunidad. Y, pues, eso sí es una parte también muy importante dentro de Naima, buscar esa educación, esa información para nuestra comunidad, para que puedan tomar mejores decisiones y poder seguir cada vez mejor en este país. Decididamente muy cierto. Y el hecho de que tenemos representación, creo que necesitamos ver que las personas por las que vamos a elegir estén representando las necesidades de la comunidad y todas estas cosas que nos están aquejando, las cosas que nos están impactando día con día, que todos tenemos esas grandes familias, ¿verdad? Que todavía tenemos abuelos que están trabajando porque definitivamente la vida ha sido difícil, ha sido dura y, es más, tuve un paciente ayer que me dijo, me ve aquí con 70 años. Dice, han sido 70 años de puro trabajo duro. Sí. En nunca parar, de siempre estar, como dicen, ¿verdad? Al pie del cañón trabajando y duro, duro, duro. Cuando mucha gente se imagina que son personas jubiladas y no tenemos una comunidad de la tercera edad que todavía está trabajando muy duro. Sí, es muy difícil cuando muchas personas vienen a este país y creen que después se van a poder retirar y que pueden estar a gusto y todo eso. Y pues ahora, pues como vemos, yo me toca ver también así como a ti muchas personas que ahora dependen del seguro social y un seguro social que es muy poquito lo que les dan para lo que está la vida. Y que tiene la cantidad, sí. Sí, para lo que está el nivel de vida que no les ajusta. Y se gastaron toda su vida trabajando aquí, a lo mejor sí teniendo una mejor vida, porque pues también a veces en México la gente está en peores condiciones. Y sí, es muy triste. Yo creo que sí es algo también, un punto muy interesante que debemos de empezar a analizar y a tomar cartas en ese asunto de ver cómo podemos ayudar a nuestra población de la tercera edad que está llegando a esa edad de retiro y que no tiene lo suficiente para vivir. Es la verdad, es la verdad. También les cuento algo que pasó recientemente. Me tocó un señor de 102 años y me dijo, trabajo para los hoteles. Dice, y no puedo decir el nombre del hotel, pero dijo, me hicieron una celebración enorme por mis 100 años. Dice, porque desde que llegué a este país en 1950 y algo, dice él, no he dejado de trabajar. Dice, soy la persona más anciana que sigue trabajando todavía. Y dije yo, increíble que veo estas situaciones, estos casos de personas de tercera edad que hasta este momento ni siquiera les pasa por la mente jubilarse o retirarse o no hacer nada. Y creo que son ellos un gran ejemplo para nuestra juventud, porque desafortunadamente en veces los jóvenes están pensando en el retiro sin siquiera haber iniciado una profesión todavía a una temprana edad. Pero que estos valores de estas personas que son nuestros ancestros, de estas personas que han trabajado tan arduamente para haber sido los pioneros en haber traído estas otras generaciones tras ellos, que como dijiste, no solamente les demos un reconocimiento, sino que veamos los ejemplos que nos están dejando a toda nuestra juventud, de lo que ha sido ese empeño, ese trabajo, ese sacrificio por tratar de cambiar la vida, no solamente de ellos, sino de esas otras generaciones que vinieron detrás de ellos. Y me da mucho gusto saber que en Naima ustedes están haciendo este tipo de trabajo. Sí, es muy importante para nosotros, porque venimos de gente muy valiente, muy fuerte, muy trabajadora, que no le tienen miedo a nada, desde empresarios, desde cualquier tipo de trabajo. Nuestra gente no se raja, la verdad que nuestra gente no se raja. Para nada. Y somos muy trabajadores y es algo que sí las generaciones futuras deben de ver, apreciar, y yo creo que aprender también, porque pues ahora vemos que sí es muy necesario, pero sí sentirnos siempre orgullosos de lo que somos y de dónde venimos. Definitivamente, creo lo que siempre dicen, que no olvidemos de dónde venimos. Aunque la vida nos traiga cosas con grandes ya cambios de recursos, situaciones más cómodas o lo que sea, que aún así no olvidemos a esas personas que siguen luchando, que no olvidemos a esas personas que todavía tienen una gran necesidad de simplemente tener una mejor vida, tener una mejor vida más que nada. ¿Qué más nos puedes decir antes de que cerremos el programa o qué te gustaría añadir? Pues nada más dejarles saber a las personas que mañana ahí los esperamos en el Pritzker Pavilion. Es un gran escenario donde tendremos este gran ballet folclórico de Guadalajara, el mariachi femenil estrella de México. Imagínate un mariachi de puras mujeres. A mí me llena de orgullo de que cada vez vemos a más mujeres en puestos que a veces solo hombres los hacían, y pues ahí estamos nosotros, tenaces y valientes y fuertes. Y la banda Colores, además de que va a haber grandes sorpresas. Yo sí le recomiendo a todas las personas que puedan, que vayan, que asistan. Este, va a estar, está un poquito dura la seguridad, lleguen a tiempo. Desde las cuatro y media van a empezar a dejar pasar. Este, el Pritzker Pavilion tiene, creo que como cuatro mil setecientos asientos, algo así. Entonces, pues hay, hay bastante lugar para que la gente se sienta, además de toda el área de campos verdes que tiene para que la gente esté allí. Y pues es, es un verdadero espectáculo que no se deben perder. Y pues todos los que, mexicanos, pues que puedan ir, se sientan muy orgullosos. Y especialmente los que sean de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, pues ahí van a ver su magia representada. Por supuesto, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por darnos tu, tu tiempo. Más que nada, Yuri, porque yo sé que andas ahorita atareada mil por hora. Y como quien dice, te traen en patines dándole para que ya andas bien, bien ocupada. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Te lo agradezco de corazón. Y bueno, pues si todo sale bien, nos vemos mañana. Pero que todas las personas, nuestros radioescuchas, todas las personas que están aquí acompañándonos, que son siempre las personas fieles de Radio Dimensión Latina FM, tu radio por internet, que pues pueden ustedes tener un gran evento al que pueden ir y presenciar. Y pues los esperamos. Muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por estar con nosotros, Yuri, y que todo salga muy bien. Les deseo todo lo mejor a todos ustedes en la organización que están trabajando muchísimo. Y seguramente unas horas larguísimas para que esto se lleve a cabo y salga todo muy bien. Gracias por esta gran producción y por todo el trabajo que hacen ustedes para traer esto a nuestra comunidad. Se los agradecemos de verdad. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Y si quieren más informes, pues pueden entrar a nuestra página, www.mexicoenelcorazon.org Y ahí podrán ver más información. Vayan a la página, por favor, y no se pierdan este magno evento el día de mañana. Empieza a las 6 de la tarde en Pritzker Pavilion en Millennium Park. Los esperan. Muchas gracias. Muchos saludos a todos, muchas bendiciones y besos. Gracias. Somos diferentes a los demás. Porque me gustan las canciones también. Las canciones. Porque se me hace la mejor. Los locutores. Tocamos buena música. Tenemos los mejores programas en vivo para Chicago y el mundo. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Alexandra, la reina de la bachata. Y estás escuchando mi música en Dimensión Latina FM. Hola, 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 panzas de bola. Soy Homerito, el niño más travieso de la televisión. El actor Homero Ferrusca. Y quiero recomendarles que escuchen todos los días Dimensión Latina FM. Tu radio por internet. We are on a tour of Chicago that's not in Chicago. But in New York. We're going to show you some things in New York that wouldn't be here without Chicago. The skyscraper and the architectural technology to build skyscrapers comes from Chicago. Now right up here is one of the hottest clubs in New York City. And guess where house music originated. Chicago, that's right. How did you even guess that? Can you guess where the American film industry started? And guess where the coffee maker originated. Chicago, that's right. And where did softball come from? Chicago, yeah. You would not have a phone without Chicago. On your left, Chicago. Right here, Chicago. 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 I don't know if you heard me, but I said Chicago. You might see a pattern here developing. Hasta aquí llegamos con nuestra programación en vivo. Gracias por tu sintonía. Gracias por tu sintonía. Dimensión Latina FM. Tu radio por internet.